Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los 90 Segundos. Como me gustan las cifras, vamos a empezar los 90 segundos con cifras de los jóvenes en Colombia. La empresa Nueva Generación 2017 acaba de terminar una encuesta para la Universidad de los Andes y el Externado de Colombia. En ella se concluye que el 60% de los jóvenes entrevistados cree que puede votar en el próximo debate electoral para Presidencia de la República. O sea, es un buen número de jóvenes los que estarían habilitados para votar. La empresa Nueva Generación también le preguntó a los jóvenes en Colombia qué confianza tienen sobre las instituciones del país y respondieron de la siguiente manera. El 54% tiene una abierta confianza en los profesores en Colombia. El 48% en el ejército colombiano. La iglesia católica tiene el 45% y la iglesia cristiana en Colombia, según los jóvenes, tiene en confianza de ellos el 35%. La encuesta también dice que el 15% dijo de esos jóvenes entrevistados que confiaba en el gobierno nacional. Repito, solo el 15% y el 9% confía en los partidos políticos en Colombia, solo un 9%. En el ámbito personal, el 87% dijo que confía en su familia y el 17% de esos jóvenes dice que confía en sus amigos. Una interesante encuesta que tiene que ver mucho hoy con lo que está pasando en Colombia y con lo que va a pasar con las próximas elecciones. Muchas reacciones se han presentado en el país por las declaraciones del doctor Vargas Lleras ayer a Caracol Televisión en Bogotá. Declaraciones que entrega el expresidente después de un absoluto silencio, donde habló de la justicia especial para la paz, de los candidatos y de cómo había manejado su actividad como vicepresidente y como ministro. Hay varias reacciones y es tendencia en todo el país. Voy con la primera reacción que presentó el doctor Jorge Robledo en su tuit. Dice así, Falta a la verdad Vargas Lleras al decir que no tuvo nada que ver con plata en la segunda vuelta de Santos 2014. Hoy lo demostraré. Segundo tuit de Gustavo Petro. Estoy esperando la invitación de Arroba Caracol Televisión a un programa de 45 minutos en el mismo horario de la entrevista de Germán Vargas. Tercer tuit de Alejandro Ordóñez, ex procurador de la nación. Vargas Lleras guardó silencio cuando Colombia dijo no. No, riesgos se advirtieron hace años. Es corresponsable de que FARC tengan hoy el poder en Colombia. Y a propósito de este tema de la política, ya hay un acuerdo tácito entre Germán Vargas y el expresidente Álvaro Uribe para las próximas elecciones presidenciales. Aunque los dos no se han reunido puntualmente, lo han hecho algunos intermediarios. El pacto consiste en lo siguiente. Si se pasa a segunda vuelta, oígase bien, si se pasa a segunda vuelta y Vargas Lleras gana, los amigos del no, es decir, los amigos de Uribe, lo van a respaldar. Si no pasa Vargas, este y su sector político apoyaría al candidato del expresidente Álvaro Uribe. En eso hay un pleno acuerdo. Claro que hay una inquietud general sobre este mismo tema. Si pasa Vargas y pasa el candidato del presidente Álvaro Uribe, obviamente habría una contienda bastante interesante en la parte política. Pero por ahora, repito, existe ese acuerdo que se ha hecho entre Vargas y los intermediarios del expresidente Álvaro Uribe. Uribe no ha participado de esas conversaciones. Pero el acuerdo está cito y está dado de esa manera. Solo hasta el primero de noviembre retornarán los estudiantes de la Universidad de Pamplona a su normalidad, según se desprendió de un boletín que se publicó el pasado fin de semana para informar a los estudiantes del tema. Extracté un solo párrafo de ese acuerdo a que se llegó precisamente el fin de semana y es la parte número 4 que dice así. La Administración considera importante resaltar que siempre se ha contado con disposición al diálogo, apoyados en el Consejo Académico y Consejo Superior Universitario, en cabeza del gobernador William Villamizar Laguado, con cuya intervención se revisaron y se avalaron soluciones en 11 de los 12 puntos del pliego de peticiones. esto permite ver grandes posibilidades de llegar a un consenso que permita levantar el cese de actividades, además, sostener la oportunidad de gestionar ante la Comisión Sexta recursos necesarios para nuestra alma mater. Eso dice el comunicado. Finalmente dice, reiteramos que los caminos del diálogo sigan abiertos. Lo firma el rector, el doctor Ivaldo Torres y el gobernador del departamento. Es decir, hay un buen ambiente para que los acuerdos que se han dado se cumplan y el punto que está pendiente se va a desarrollar o se va a deliberar en el mismo en el transcurso de los próximos días para que los estudiantes vuelvan a clases el primero de noviembre. Y tres tweaks de salidas. Prácticamente, el doctor Wilmer Carrillo dio a conocer un pronunciamiento público a raíz de unos señalamientos que se le hicieron en las redes sociales donde dice él que él hizo un buen trabajo en el tema del proyecto de fotomultas que dice que se trabajó bien, que sostuvo reuniones técnicas con el Ministerio de Transporte para ajustar los artículos de acuerdo a la realidad del país y que el Ministerio es el encargado de ajustar los criterios técnicos de todo lo que se aprobó allí en el Congreso de la República. Wilmer fue el ponente de esta iniciativa. Mañana leo el informe completo. Segundo tema, don Amari Ramírez no va en el tema de Cámara de Representantes. No va por dos razones o tres razones. Primero, no tiene favorabilidad en las encuestas en materia política para ser candidato a la Cámara. Segundo, se quedó solo, sin amigos y no tiene quien respalde una aspiración suya a la Cámara de Representantes. y tercero, está aislado políticamente. Por eso, don Amari Ramírez no va como candidato a la Cámara de Representantes. Y finalmente, le fue muy bien al doctor Juan Fernando Cristo, como ustedes lo ven en estas imágenes de televisión del día de ayer en su concentración. Cerca de 7.000 personas acompañaron al exministro y hoy aspirante presidencial en el Colegio Salesiano. Una excelente reunión de Juan Fernando Cristo. Nos vemos mañana. Buen día para todos.